muy buenos días amigos les saludamos una vez más desde su canal de coleccionables el día de hoy tenemos la figura de 6 pulgadas del ad ad driver esta es una figura que apareció en el año 2016 fabricada por disney y hasbro como podrán ver esta figura pertenece a las black series de star wars esta figura tiene el número 31 en la nomenclatura de las black series una figura muy interesante que seguramente querrán ver vamos a abrirla para ver cuál es su contenido amigos recuerden suscribirse a nuestro canal y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones cada vez que aparezcan nuevos vídeos bien y una vez fuera de su empaque aquí tenemos nuestra figura como podrán ver esta viene acompañada de su arma vamos a terminar de retirarla de este contenedor vamos a ver Bien, y aquí tenemos nuestra figura, primero que nada vamos a mostrarles el arma que incluye, esta de hecho se encuentra muy bien detallada, vamos a acercarla un poco y vamos a poner de fondo nuestra mano para que se pueda ver más claramente, aquí tenemos el arma. Vamos a colocarla aquí, aquí tenemos la figura de nuestro personaje, vamos a acercarlo un poco para que lo puedan ver, esta figura se encuentra bien detallada, posteriormente les vamos a mostrar algunas tomas, como podrán ver aquí cuenta con sus accesorios y con este pectoral. Que incluye algunas conexiones al casco, esta figura pues está muy bien articulada, puede mover, puede mover la cabeza no solamente hacia los lados, sino también hacia arriba y hacia abajo. Este módulo pectoral al parecer es fijo, no se puede retirar. Muy bien, puede mover los brazos hacia arriba y hacia abajo, pero también los puede separar del cuerpo de esta forma, de hecho a pesar de que cuenta con estas sombreras, estas son de goma y son bastante flexibles de tal suerte que no limitan el movimiento de las articulaciones. Así que puede separar ambos brazos de este modo, por supuesto los codos están articulados y también las manos, vamos a mostrarles que se pueden girar de esta forma, pero adicionalmente también se pueden mover hacia abajo y también se pueden mover un poco hacia arriba. Realmente el movimiento principal es hacia abajo, hacia arriba está un poco limitado. También la mano derecha puede hacer el mismo tipo de movimiento hacia abajo y también hacia arriba, al igual que se puede girar no solamente el brazo, sino también la mano. El torso, por supuesto, también se encuentra articulado y le permite realizar este tipo de movimientos a nuestra figura. Ahora bien, la parte superior del torso es una sola pieza, sin embargo las correas que incluye nuestro piloto, estas si vienen separadas. Es una sección aparte de la figura, en lo que se refiere a las piernas, las puede mover hacia arriba y hacia abajo, pero también puede girarlas de esta forma. Puede girar toda la pierna, de hecho las articulaciones de esta figura se encuentran bastante firmes. La rodilla tiene una articulación doble, de tal suerte que puede realizar este tipo de movimiento. El rango de flexión que tiene la rodilla es bastante amplio. En lo que se refiere a los pies, estos también están articulados y se pueden mover hacia abajo o hacia arriba según se necesite. Tiene un ligero rango de movimiento hacia los lados. Al parecer no se pueden mover hacia los lados, pero eso se compensa con el movimiento de toda la pierna. Esta figura no cuenta con un espacio para colocar el arma, así que solo puede llevarla en la mano. Vamos a colocarle el arma. Aquí la tenemos. Ahora bien, en lo que se refiere al casco nos preguntamos si este se puede retirar, pero no, este es una sola pieza. El casco de esta figura no se puede retirar. Sin embargo, esta figura se encuentra muy bien detallada y seguramente querrán tenerla en su colección. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Les mostraremos algunas sugerencias. Gracias por ver el video. Bien amigos, eso ha sido todo. Como siempre agradecemos mucho su atención y sus comentarios. Recuerden compartir este video con sus amigos en las redes sociales para que puedan ver esta figura Black Series de 6 pulgadas del Ad Ad Driver. Y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos veremos en el siguiente video. Muchas gracias y hasta pronto. Vamos a hacer una toma adicional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!